El Estado, obviamente sabemos, que primero no existe de manera abstracta, es un conjunto de personas de carne y hueso. Para darte a ti algo, tienen que quitarse a otra persona antes. O sea, lo que tú dices al decir, al sostener que tienes un derecho a la educación, es básicamente que tienes derecho a que otro te trabaje gratis de financia y la educación. Porque si tú pretendieras que el servicio de educación se preste directamente gratis, o sea, que el profesor vaya gratis, que el fabricante del edificio lo haga gratis y todo, no existiría, ¿cierto? O sea, nadie está dispuesto a ir a trabajar gratis, ni a construir un edificio gratis, nadie puede, porque quebraría, nadie lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dices gratis, en realidad lo que quieres decir es que un tercero te lo financia, al cual tú no le das nada a cambio. Si tú te beneficias e incrementas tu capital humano, ¿cierto? No das nada a cambio, lucras unilateralmente y además te arrogas la superioridad moral del proceso. Mientras al que está trabajando le está sacando los impuestos, hasta al más pobre, para financiarte a ti lo que tú dices que es tu derecho. Y esa es la corrupción que tenemos en Occidente, que es pensar que tenemos derecho a este tipo de cosas gratis. Nadie tiene derecho a nada gratis. Tú tienes derecho a tener acceso a la educación, en el sentido de que nadie te puede prohibir a ti, si tienes los medios, ir a una universidad, pagarte la universidad, en fin. Pero no que otros te financies la universidad. Ahora, tú puedes tener becas para alumnos talentosos que no tienen los recursos, fundaciones, incentivos en la estructura legislativa para que haya filantropía y permita financiar. Yo todo eso soy partidario, pero no de la lógica de que hay derecho, porque eso es lo que tiene a nuestros países con niveles de deuda insostenibles.